La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, a través del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en colaboración con la Consejería de Educación y Familias, han convocado en 2022 la undécima edición del concurso escolar Andalucía en un mapa, que tiene por objeto promover la utilización de la cartografía y la estadística entre la comunidad escolar, como herramientas didácticas y representación creativa del territorio andaluz, con el fin de aproximar a los alumnos participantes en el concurso, a la importancia que la representación cartográfica y los mapas tienen como instrumentos de identificación y sensibilización del alumnado, con el territorio en el que vive. En este año 2022, se han presentado un total de 66 obras con amplia representación de trabajos de cada categoría de entre las cuatro posibles. En relación con la distribución provincial, se han presentado obras por alumnos de todas las provincias de Andalucía. El ganador de la categoría A, Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, con la obra En Busca de las Especies Protegidas de Andalucía, del Centro de Educación Infantil y Primaria La Raza Sevilla. Se trata de una obra interactiva que toma como mapa principal el mapa físico de Andalucía. A cada una de las ocho provincias de Andalucía, se le asigna un animal que representa una de ellas y que pertenece a una especie protegida, vulnerable o en peligro de extinción. A través de un código QR, podemos escuchar el canto o el sonido que emiten. Un elemento importante del trabajo es el cuaderno de campo, donde se detallan las características principales de cada animal estudiado. En cuanto al producto plástico final, está realizado con materiales reciclados y de uso cotidiano. El acceso de la categoría A, Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, con la obra Vivimos Juntos, Mapa Rural de la Algaba, Centro de Educación Infantil y Primaria Purísima Concepción, la Algaba, Sevilla. En este proyecto se ha profundizado en el conocimiento de la Algaba de sus barrios y calles. Se ha practicado y vivenciado el uso del mapa, encontrando el norte de la Algaba y ayudando a conocer mejor donde viven. Destaca por un mapa de la Algaba pintado a mano alzada sobre un papel continuo en una pared del pasillo del colegio. El mapa incluye las coordenadas y el número de cada barrio, siguiendo la leyenda ya criada con anterioridad. En el mapa aparecen las fotos de las caras de los participantes y están localizados los puntos exactos donde estos viven. El ganador de la categoría B, segundo y tercer ciclo de educación primaria, con la obra Conocemos Andalucía con Scratch, Colegio Público Rural El Olivo, Mures, Alcalá, La Real, Jaén. Esta obra consiste en un mapa físico de Andalucía con cuatro curvas de nivel lleno de cables y cajetillas, es decir, un mapa interactivo. Se han superpuesto los distintos niveles en pequeños trozos de madera, dándoles forma de mapa en diferentes alturas y dando la sensación de una maqueta con volumen. En este mapa se usaron diferentes colores para representar las diferentes alturas de Andalucía. Los principales ríos, al igual que los mares, fueron modelados con plastilina azul. Todo esto ha sido colocado en unos encuadernadores metálicos que son los elementos conductores de la electricidad en los que hay que tocar. Estos se conectan a cables que llegan a tres cajas, una para los cables que vienen de los ríos, otra para las montañas y finalmente otra para los accidentes costeros. Todos estos se unen al ordenador USB y mediante un lenguaje de programación Scratch hicieron tres juegos. El accésis de la categoría B, segundo y tercer ciclo de educación primaria, con la obra Economic Sector, Centro de Educación Infantil y Primaria Vicente Alexander, La Algaba, Sevilla. Esta obra tiene la intención de mostrar la ocupación en Andalucía en la industria, la construcción, los servicios y la agricultura. Este proyecto tiene una perspectiva de género, puesto que representa la ocupación por sectores tanto de hombres como mujeres. El trabajo destaca por incluir una poesía a favor de la paz y apoyo al pueblo ucraniano, que se envía desde Andalucía para el pueblo ucraniano, representando de esta manera el carácter solidario de nuestra comunidad. Economic Sector se ha elaborado en lengua inglesa e incluye un video explicativo de cómo lo han elaborado, utilizando un código QR insertado en el trabajo. Buenas tardes a todos, esto es un proyecto Andalucía en la MAP, made with Emma, Mario, Carlos and Sara. The material we have needed have been, cardboard, foam drawer, watercolors and 3D, paint white, color red, fenomenal. And this is the project. No, 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 stop! Why? First, let's tell how we did it. We started our project with great enthusiasm, so the field seems brainstorming. After a hard work, a hard, long and fun job. This is the result. On the one hand, we have represented the MAP of Andalucía with its 8 projects. And in there, 2 professions from each Economic Center. For example, Fisherman, Doctor, Bricklayer, Farmer, Firefighter, Flowshop and Chemical Industries. Thank you very much, we hope you like it. Bye, bye, bye. El ganador de la categoría C, ESO, Educación Secundaria Posobligatoria y Enseñanzas de Régimen Especial, con la obra La ESO en Andalucía. Instituto de Educación Secundaria Santa María de Laila, elegido Almería. El trabajo consiste en un mapa donde se representan las 8 provincias de Andalucía con los datos del total de alumnos y alumnas en cada una de esas provincias. Para ello, se basaron en el aula de la clase de segundo de la ESO y representaron una provincia en cada mesa. El trabajo destaca por contar con un sector circular con el porcentaje del alumnado por provincias. Además, se usó el tablón de la clase, en el cual hay una estrella de los vientos que sitúa la dirección norte, que coincide con el norte real del aula. Todos los materiales utilizados son reciclados. El acceso es de la categoría C, ESO, Educación Secundaria Posobligatoria y Enseñanzas de Régimen Especial, con la obra Andalucía en la Primera Vuelta al Mundo. Instituto de Educación Secundaria de la Campiña, El Araal, Sevilla. El trabajo consiste en dos mapas en anverso y reverso. En el del anverso se refleja la costa andaluza según un mapa de la época y en el reverso uno anamórfico para ver la procedencia de los tripulantes, señalando los supervivientes en el retorno en septiembre de 1522, hace justo 500 años. Destaca una figura de los vientos soplando sobre la nado Victoria, indicando que Andalucía fue protagonista de la primera vuelta al mundo, sobre todo Sevilla, que fue de donde partió la expedición y Huelva, de donde era natural una buena parte de la tripulación como se muestra en el mapa del reverso. El mapa del reverso se ha hecho proporcional a la aportación de tripulantes por cada provincia española y por países que intervinieron en aquel acontecimiento, intentando configurar la forma de las divisiones territoriales expresándose entre paréntesis el número de tripulantes. El ganador de la categoría D, Educación Permanente y Especial, con la obra Legado de Alfonso X, Colegio de Educación Especial Instituto Doctor Sacristán, Sevilla. El trabajo consiste en dos mapas de Sevilla, uno antiguo y otro como está en la actualidad, a efecto de que se pueda visualizar el legado que el monarca Alfonso X le dejó a la provincia de Sevilla en ocasión del 800 aniversario de su nacimiento. El legado de Alfonso X que se pretende resaltar en estos mapas consiste principalmente en la re-organización, repoblación y creación de innumerables edificios de distinta índole. Para la confección de estos mapas se utilizó cartón pluma, poliespan, papel continuo, colores de cera y madera, plastilina, cola, fieltro y bisagras, entre otros. El acceso es de la categoría D, Educación Permanente y Especial, con la obra Los Huertos de Nuestra Tierra, Instituto de Educación Secundaria Santa María del Águila, elegido Almería. El trabajo consiste en un mapa de Andalucía donde se representan los principales huertos, teniendo en cuenta su finalidad. Al despegar el imán de cada provincia se pueden ver los huertos con diferentes colores. También contiene información referente a estos huertos en distintos labbooks alrededor del mapa. Este trabajo pretende ser lo más inclusivo posible y por eso se han utilizado pictogramas, escritura en braille, imágenes en lengua de signos y códigos QR con audios explicativos de la información. Gracias. 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 Gracias.